¡Buenos amigos del Yugi! ¡Bienvenidos a un nuevo video random! Y en esta ocasión vamos a dar una predicción de la banliz de enero o febrero del 2018. Así que, ¡acompáñame! Y no puedo hacer una predicción si no mencionamos que Stratos puede regresar a uno. ¡Oh sí! Carta sin límite. Y la primera es Control Cerebral. Esto debido a que esta carta se encuentra con errata y a pesar que ya está a dos, nadie la juega. A menos que sean duelos de no meta, pero la verdad es que no se la juega mucho. Como segunda carta sería Compulsori. Una carta que es muy buena, pero que ya no es tan útil como antes. Hoy en día hay monstruos que no son afectados por efectos de cartas o alguna magia o trampa que hace que los monstruos que controles no sean afectados o seleccionados por magias y trapas. Así que no haría tanto daño tenerla a tres. El tierro de una dimensión distinta. Una carta que actualmente está a dos, pero ya no se ha visto en torneos locales o torneos grandes como regionales. A lo mejor Konami le dejará a tres. Y si dejaron a Joker a tres, pues bueno, pueden dejar esta carta también a tres. Rey Trueno Rai-O. Una carta que actualmente está a dos, pero la cual no ha sido tan abusada como antes, como era al principio. Y Konami la dejará a tres para darnos una pequeña ayuda como Saiden. Esperamos a ver qué sucede. Y la última carta que ya podría estar a tres sería Soldado de la Carta. Si Konami dejara esta carta a tres, ayudaría a muchos deck que necesitan enviar cartas desde el deck al cementerio. Y debido a que a Pasto actualmente está a uno, Konami a lo mejor quiera dejar esta carta a tres. ¿Quién sabe? Y dime tú, de estas cartas que acabo de mencionar, ¿cuál crees que sea posible que esté a tres? Déjalo aquí en los comentarios. Similimitadas. Y en primer lugar será Obirrector, devorador de almas. El buscador de los dinosaurios. Aunque el dinosaurio ya no es un meta, aún sigue siendo un peligro para algunos decks. Y debido a que en febrero ya llega el nuevo dinosaurio, Konami hará que el dino no sea un peligro tan latente. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que Konami hace sus banis para vender nuevos decks y nuevas cartas. Así que topan cartas que aún ayudan a uno que otro deck para que dejen de funcionar. Y así los jugadores compren los nuevos decks que van a llegar. Así que no hay que estar tan confiados que al dino no lo van a topar. Bueno, esta es mi opinión. Seguramente tú tienes tu opinión o tal vez pienses igual que yo. Déjamelo saber aquí en los comentarios. Control de la mente. Una carta que es muy útil, pero ya no se la juega mucho. Y esto es debido a que esta carta hace selección. O como muchos dicen, hace target. Y como ya expliqué, hay muchos decks que son inmunes a ser seleccionados o a ser afectados por efectos de cartas. Así que no me sorprendería que algún día esta carta esté a 2 o a 3. Función futura. Una carta muy buena, pero con su errata ya no es tan abusada como antes. Si Konami no dejó esta carta a 2, pues la va a dejar a 3. Y si no la topa en esta banis, la topa en la siguiente. Pero díganme ustedes, ¿qué les parece esta carta? Y no me pueden negar que con su errata perdió la velocidad que todos nos hizo temblar en la época del OTK del Cyber Dragon. Sí, si ya llevas muchos años en el Yugi, sabrás de lo que hablo. Y si tú eres un novato, ¡uy amiguito! No sabes de lo que te perdías antes. Esos OTK que daban miedo solo con un Special. Libro de la Luna. Estamos en la era Lin, donde los Lin no pueden ser puestos en defensa. Así que de esta carta podemos aprovechar solo algo. Poner boca abajo los monstruos del oponente antes que haga Lin Summon. Sería algo justo bueno, digo yo, que Konami nos deje más opciones para evitar el Lin Summon. Pero bueno, espera la banis para ver qué dicen. Portal de los Ziggs. Oh sí, con esta mención me estoy ganando el odio y al mismo tiempo el amor de otros. De hecho con este video me gano el odio y el amor de todos. Bueno, sigamos con el video. Los Ziggs ya no son lo que era antes. Y a pesar que dejaron esta carta a uno, no hizo nada. Bueno, más allá de ganar quizás un evento local de un torneo no meta. Y es que Ziggs sin esta carta ya no da mucha pelear. Y Konami lo saben, tú lo sabes, yo lo sé. Así que espera la banis para ver cómo dejan libre a esta carta. O la dejen a dos. Además, hoy en día tenemos Ogra, Ash, Tifón, Twin Twister y... ¿Quieren que siga? Bueno, hay muchas cosas que paran a esta carta la primera que intenta arrancar. Y si tú vas primero, lo mejor es que dejes un campo bien armado para evitar cualquier cosa. Así que... A esperar que dice la banis. Cartas limitadas. Primero, diagrama. Esta carta se tiene que ir sí o sí. Es una carta que ayuda a muchos decks. Al True Draco, al Dino, incluso al Ziggs. Es una carta que me sorprende que no la hayan dejado a uno en la anterior banis. Y aunque no ha sido una carta tan abusada como en el anterior formato, el peligro aún sigue ahí. Spiral Resort. La magia del campo de los Spiral. Una buena carta que ayuda a este deck. Si esta carta no se la limita, puede que se la prohíba. Y para comenzar una nueva era, otra tiene que acabar. Así que el deck Spiral está sentenciado. Firewall Dragon. Un link que abre muchas jugadas. No hay mucho que decir de esta carta. Ustedes la han visto. Han visto videos en YouTube cómo hacer combos con esta carta. Un link muy fuerte. Y Konami no dejará por mucho tiempo que esta carta sea tan abusada. Flickstar Recarnation. Una carta que simplemente te deja sin mano. Te remueve las cartas que tenías. Realmente es una carta muy castrosa. Seguramente Konami la puede dejar a dos o la deja a uno. Dudo que la prohíba. Es mucho. No creo que la prohíban. Pero si no la dejan a uno, capaz que la dejan a dos. Habría que esperar a ver qué pasa. Pelea Pareja. Una carta muy buena realmente. Que todo mundo la anda llevando ellas en Saiden o Maiden. Muchos dicen que esta carta no va a ser topada. Otros dicen que sí va a ser topada. Otros dicen que tal vez la dejen a dos. Otros dicen que tal vez la prohíben. Bueno, solo el tiempo lo dirá. Veamos si es que la limitan. Yo creo que realmente va a ser limitada. ¿Y tú qué piensas? Y finalmente True Draco Masterpiece. Es una carta muy buena de True Draco. Todavía se ve aquí en TSG. Y Konami debe acabar con este deck. Para empezar unos nuevos decks. Para comenzar una nueva era. Lo ha hecho siempre y siempre lo va a hacer. Así que si no lo limitan. Puede que lo similimiten. Pero lo más seguro es que se vaya a uno. Prohibidas. Bueno, en este formato no he visto una carta. Que realmente sea necesario prohibirla. Más que Anson Dragon. Es una carta muy buena. Un synchro que realmente destruye una magia de campo. Y te trae otra. Ganas punto de vida. Puedes armar más combos. El Spyro lo abusó mucho de esta carta. Pero si es que ya lo para el Spyro. Tapando al campo. Prohibiéndolo. Puede que esto ya no es necesario. Pero el peligro siempre está ahí. Así que puede ser que esta carta sea prohibida. Lo especulo porque pasó lo mismo en OCG. Pero habrá que esperar a ver la Banliss. Teorías locas. ¡Eh chicos! Como la Banliss ya está acercándose. Hay muchas teorías rondando por el internet. Y una de esas es que el Maxi se puede ir baneada. Y eso sería malo. ¡Súper malo! O sea, en OCG esta carta Maxi está a 3. Y aquí estaría prohibida. Eso sí es de locos. Y confirmar que Konami no nos quiere. A esperar a la Baliz para ver qué pasa. Y la segunda teoría. Bueno, esta es mía. Puede suceder como también no puede suceder. Solo lo digo como teoría. Así que tómalo con calma. Y se trata de que posiblemente a Obirreactor lo dejen a 1. Y si eso pasa, a Miscelosaurios lo dejarán a 3 o a 2. Para detener por completo al Dino y comenzar una nueva era. Y a la vez que el Dino no aproveche mucho del Dino que va a venir el nuevo Overtex. Ya que Obirreactor es un gran buscador. Y si no se han dado cuenta, Obirreactor no solo busca. Sino que también envía un Dinosaurio al Cementerio. Y si envía al Cementerio este nuevo Dino activará su efecto. Y el cual extrae la Fildorac. Y comenzará sus combos. Bueno, como dije es una teoría. Así que no lo tomen tan en serio. Y para terminar estas predicciones. Vamos con lo que les gusta a los fans. Esperanza de los fans. Esta lista que voy a mencionar es como dije. Una esperanza que yo y otros fans nos gustaría. Ya sea porque realmente debería regresar. O simplemente nos gustaría que esta carta esté libre acá. Y echarnos una mano al formato que estamos. Ojo, como dije solo es una esperanza. No se lo tome muy a pecho. Solo es algo loco. Y estas cartas serían las que nos gustaría que regresaran. Juicio Solegne. Regreso de una dimensión distinta. Heavy Storm. Card Destruction. Estratos. Olla de la Avaricia. Y Renace el Monstruo. Que si es así. Debe regresar. Sí o sí. Y dime tú. ¿Te gustaría que estas cartas regresaran de las prohibidas? O al menos una que otra. Si tú tuvieras la oportunidad de regresar una de estas cartas mencionadas al jugar a una. Dime cuál escogerías. Yo realmente escogería tal vez al Renace el Monstruo. O Juicio Solegne. Ya hasta aquí estas predicciones de la siguiente banlist. Espero que realmente te hayas entretenido. Que te haya gustado este video. Y si fue así. Regálame tu like. Y comparte este video con la demás gente de Yuji. Y también no olvides dejar acá abajo en los comentarios. Cuáles son las cartas que tú crees. Que vayan a ser topadas en la siguiente banlist. Ya sea a 3, a 2, a 1. O la que vaya a ser prohibida. O tal vez te gustó esta parte de la sección de esperanza de los fans. ¿Te gustaría que esas cartas regresen al igual que a mí? Déjamelo saber todo aquí en los comentarios. Conmigo será hasta la siguiente. Sayonara. Y no olvides que mi nombre es Shaoran.